¡Suscríbete al canal! 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 la risa, ¿no? No, tío. Madre mía. A mí sí que me da la risa viendo mi partida. Es que como te les encuentres de cara, tío, a media distancia... Estás sacado. Y haces la técnica en la... ¡Tío! ¡Qué haces ahí! Menos mal que lo han matado, chico. No, me ha matado a mí, tío. ¡Qué cabrón, tío! ¡Otra vez! ¿Qué quiero tomar? Bueno, chavales, pasaros por el canal aquí de Felix. Que no lo hemos dicho, pero ya se lo vio el 12-21 en la partida. Ya no lo dices ni tú, chico. ¿Qué dices? Por lo que oyes. Que me la barnices. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¿Ni te despides? ¡Menú mierdas! ¡Adiós!